De todos los grandes monstruos de la historia eres por mucho la más malvada que me he encontrado Ofréceme tu alma a ser oscuro No, no puedes tener mi alma, ni siquiera Mira, entra ya Y quédate con tu pobre alma Y luego quizá Betty, mi princesa Quizá puedas amarme de nuevo Betty, ábrame de nuevo ¡Qué dramón! ¡Mis frijoles! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, déjame, déjame, déjame! De todos los grandes monstruos de la historia eres por mucho la más malvada que me he encontrado Ofréceme tu alma a ser oscuro ¿Qué? No, no puedes tener mi alma, ni siquiera Mira, entra ya Y quédate con tu pobre alma Y luego quizá Betty, mi princesa Quizá puedas amarme de nuevo ¡Qué dramón! ¡Mis frijoles! ¡Qué pasó! ¡Ay, no! ¿Qué veo mientras duermes? Un insecto bailarín ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay mamacita, ahora estudia derecho!